Y lo adelantábamos, hoy es un día súper especial porque es el Día de los Abuelos. Y para eso, este móvil, nada mejor que él, un abuelazo antes que nada. Luis Medina, te quiero decir, feliz día, qué lindo verte. Muchas gracias, muchas gracias. Y saludo a mis ocho nietos. ¡Ocho nietos! ¡Ocho nietos, sí! ¡Oh, pero gran abuelo! Dos en camino, ¿eh? No me digas. Dos más en camino, ¿eh? ¡Qué hermoso! Sí, o sea, vamos a llegar a los diez nietos. El compañero Ahumada también es abuelo, che. Pero, fuerte abrazo para él también. También es abuelo. Bien ahí. Claro, claro, fuerte abrazo para los bonitos. Bueno, Fernando Ferreira, acá es la lista larga. Cusu, vamos a nombrar a todos los del canal. Fernando también es abuelo. Bueno, por supuesto a todos los abuelos del canal, todos los viejitos que estamos ahí todavía. No, mira, Luisito, justamente eso te iba a decir. Sos un abuelazo, sos súper joven, súper piola. Qué afortunados que son tus nietos, ¿o no? Bueno, llegan al colegio ahora que vuelven. Hay que preguntarles a ellos, ¿eh? Yo me imagino ahora que vuelven las clases, todos dirán, che, tu abuelo, me quiero sacar una foto con tu abuelo. Sos como el líder. No tanto, no tanto. ¿Cómo que no? Él es modesto, él es modesto. Bueno, Luisito, contanos. Muchas gracias. ¿Dónde estás? Muchas gracias. Y bueno, sí, porque la comunidad católica hoy celebra a San Joaquín y Santa Ana, que fueron los papás de la Virgen María, por lo tanto, fueron los abuelos de Jesús. Entonces, por eso, este día 26 de julio ha decidido llamarse el Día de los Abuelos. Y venimos acá, a este lugar, fíjate vos, un banco donde ellos vienen a cobrar todos los meses. Es un lugar emblemático de acá, del centro tucumano, porque acá vos los encontrás todos los días. Los abuelos vienen acá a cobrar, por ahí decís, che, pero ¿por qué no cobran con tarjeta? Porque muchos tienen la tarjeta, viste, que le dan para cobrar por el cajero, pero no, ellos quieren salir, me decía, decía una señora. ¿A vos ya estuviste hablando? Nosotros es el único día que salimos. Sí. No, Luisito, porque yo veía unas canas blancas ahí, digo, las canas blancas, se las hace a cara la gente del banco que no les da el lugar o ellos quieren ir realmente, como ya lo estabas anticipando vos. Sí, no, 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 o sea, a ver, hay gente acá que, fíjate que están sentados porque vienen temprano, y el banco, con buen tino, me parece, le pone el asiento para que no se canse, son personas mayores. Bueno, vamos a comenzar con las notas, estamos acá con una señora que es abuela, usted señora, buen día. Yo no tengo la suerte de ser abuela, pero sí, yo defiendo a mis abuelos, a todos los abuelitos, porque realmente los abuelitos son los que, bueno, es el privilegio de nuestra Argentina. Y lamentablemente, voy a hablar por todos los abuelos que estamos acá en el Banco Santiago, que el Banco Santiago siempre nos ha tratado muy bien, nos pone silla, nos atienden muy bien, nos respetan, ante todo, tienen una calidad humana con los abuelos, con la gente de la tercera edad, que en otros lados no lo tienen, principalmente nuestro gobierno. Este mensaje le voy a dejar al señor gobernador, que vea por los abuelos, que los abuelos somos maltratados, la gente de la tercera edad, somos muy maltratados. Yo he trabajado muchos años, y lamentablemente mi sueldo ha perdido ya un déficit del 40%, porque bueno, no estoy en contra de la demás gente joven que le da. En cuanto ya de esto, seguramente que es un tema recurrente, que la plata no alcanza, pero los demás, ¿cómo la tratan a ustedes como personas adultas? Muy bien, bueno, hay momentos que nos tratan bien, y hay momentos que no nos tratan bien, la gente, yo por ejemplo, no tengo nada que decir de la gente, principalmente de los periodistas, que a donde van a hacer las notas, nos tratan con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor. Bueno, ¿tu nombre? Eugenia. Eugenia, muchas gracias. ¿De qué barrio viene? ¿De dónde viene? De La Estalita. De La Estalita. Y bueno, un mensaje le quiero dejar y felicitarlo al señor Marcelo Cortés, que lo veo, lo admiro como persona, como ser humano y como buen conductor. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, dice Marcelo. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo muy grande para él. Un beso grande, muchas gracias. Bueno. Le mando un beso grande, Marcelo. Gracias, gracias. Eugenia, muchas gracias. Un abrazo de Marce, hace a usted. Muchas gracias. Bueno, una fanática de Marcelo Cortés. Mira, mira, mira. Bueno, aquí estamos con un abuelo. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, contento, me imagino. Ganó su equipo ayer, ¿no? No iba a ser. ¿Usted es abuelo? Sí. Bueno, hoy es el día del abuelo. Felicitaciones, señor. Muchas gracias. ¿Cómo siente que lo tratan a usted por ser abuelo, por ser mayor? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se siente en la sociedad? Bien, bien, bien. Bien. No tengo quejas de nada. Ah, qué bien. ¿No siente que por ahí no lo tratan bien? Bueno, pero ese pasajero... ¿O no se fija en eso? No, no, ese pasajero, eso. Usted sabe cómo están las cosas ahora. Usted sigue con lo suyo. Yo sigo con lo mío, nada más. Claro. Está bien. O sea, es como que si va a ser ese problema porque no lo tratan bien, va a vivir amargado todo el día. Sí, va a hacerse la cara de servicio, no sé. Me gusta el mensaje, es positivo. Julio. ¿Cómo? Julio. Julio, bueno. Julio, la verdad es que mensaje lindo de Julio. Sí, da igual. Y los demás que hagan lo que quieran. ¿Viste? Ellos no me dan de comer a mí. Da igual. Julio, muchas gracias. No tienes por qué. Y felicitaciones por el equipo. Igual usted. Tenemos tiempo para uno más, Luisito. A ver, a ver a quién elegís. Bueno, vamos a, a ver, le vamos a pedir, ¿qué podemos pasar un minutito? Amigo, ¿cómo le va? ¿Podemos hablar con la abuelita un momentito, por favor? Sí. Hola, señora, que está acá sentada. ¿Cómo nos invita a reflexionar los abuelos? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias, Dios. ¿Es abuela usted? Sí, señor. Felicitaciones. Hoy es el día del abuelo, señora. ¿Cómo se siente? ¿Cómo siente que la tratan? Y bien. Bien. En la calle, en su casa, ¿cómo la tratan? Y bien. ¿Cuántos nietos tiene usted? Tiene que venir a 13. Tengo 13. ¿Ah? 13. 13 nietos tiene. Ay, mira, te gana, Luisito, te gana. Sí, me gana. Sí, por ahora. ¿Y de qué barrio? ¿De dónde es usted? Eh, con la hambre. De Cruz Altas vienen ustedes, ¿ah? Y todos los meses están acá. Todos los meses. Ah, sí. ¿Y le gusta salir y venir a cobrar acá? Sí, a cobrar, sí. Después ya no. Ya se queda de la casa. Ya por las pandemias que hay no se puede salir a andar. Ahí está. Bueno, felicitaciones, señores. Muy bien, muchas gracias. Que la pasen bien. Gracias. Bueno, chicos, la verdad que los abuelos contentos porque vienen a cobrar. A veces es la única salida que tienen, ¿no? Como dicen ellos. Claro, tal cual. Felicitaciones, chicos. Bueno, gracias. Para todos los abuelos. Gracias, Luisito. Me encantó el móvil. Distintas voces, distintas opiniones. Nos llamaron a reflexionar también los abuelitos. Así que vamos a volver con vos dentro de muy poquito, desde otro punto de la ciudad. Y nosotros acá seguimos con mucho más en vivo.